Bueno, pues quiero decirles que Diane Pérez, la doctora Diane Pérez, escribió este libro que se me informa y sin kilitos de más. Diane, platícanos, porque aquí también dices cuidado con la dieta. Ay, acuérdense que está regalando seis libros dedicados para ustedes al 5166-3405 para el primero que quiera llamarnos y los entregaremos mañana. Y bueno, dice, quiero bajar de peso para verme bien, pero quiero salud. ¿Por qué no puedo dejar de comer si ya estoy llena? Esa yo quiero saber. Fíjate que es que... ¿Cómo que? Si estoy llena, pero me podría comer todos los chocolates de la mesa, ¿por qué? Exactamente, exactamente. Porque nosotros, por toda la cuestión social, y por ejemplo, en tu caso y el mío, que además somos hijas de mujeres que han vivido en guerras, que te enseñan a que te tienes que acabar todo lo del plato, porque si no tenían que comer y entonces tú te tienes que acabar el plato, tengas hambre o no, no importa. Entonces, dejas de hacerle caso a ese reloj interno que tienes a decir, ya no tengo hambre, ya estoy satisfecha y ya no quiero comer más. Y entonces sigues comiendo. Entonces, por un lado está ese compromiso, ¿no? De que ya te lo serviste, ahora te lo tienes que acabar. Después, también tenemos esta... Hay un capítulo que se llama también la adicción a la comida y está relacionado también, porque ya comiste tu platillo saludable, digamos, tu ensalada, tu pescado, tu arroz. Tus porciones que tienes que comer. Exacto. Estás satisfecho, pero bueno, llega el postre. Entonces dices, ay, bueno, como ya tienes una relación adictiva con el azúcar, entonces, pues, si lo pruebas, ya que lo probaste, por supuesto que te lo terminas, claro. Sí. Entonces, además, si estás en una reunión y estás a gusto, estás platicando, estás tomándote la copa. Y hay comida. Y hay comida, pues sigues comiendo y sigues y sigues por horas toda la tarde, hasta que llega un momento que ya estás, que no puedes más, que ya vas a explotar y ahí sí ya no te entra un alfiler y lo único que quieres es ya no ver comida. Llega uno a ese punto. El chiste, obviamente, es no hacer eso. El chiste es volver a hacerle caso a nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo? Por ejemplo, yo ayer fui a una boda, yo acababa de comer y le dije a mi esposo, no tengo hambre y me comí el pan de él, el pan de mi vecina, mi pan. Me comí todo hasta el potre y me decía mi esposo, no me dijiste que acababas de comer. ¿Por qué? ¿Cómo hacerle para no comértelo? Esa es la pregunta. Bueno, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer, número uno, es comer más despacio. Eso es bien importante. Comer más despacio, saborear la comida. Respetar la hora, ¿no? De la comida. Fíjate que respetar la hora de tu cuerpo. Respetar la hora de tu cuerpo. Empezar a comer cuando estás empezando a sentir apetito y dejar de comer cuando estás empezando a sentirte satisfecho. Esto es bien importante. Ahora, si comes despacio, también das oportunidad a que, pues, mientras otros ya se fueron a servir tres veces, tú sigues con tu mismo platillo y lo estás saboreando. Fíjate que el otro día mi hijo, pues, le estaba yo, ya sabes, en aras de que lo estás alimentando porque ya te hiciste que ir a trabajar y entonces dices ya come, ¿no? Y yo decía, espérate porque todavía tengo comida en la boca. Es bien importante vaciar la boca. Digo, además de que por educación, de que no es bonito que le enfrente vea la comida que tienes dentro. Vaciar la cavidad oral antes de meter el siguiente platillo. Y eso en los niños es innato. Además, los niños dejan de comer en el momento que dejan de tener hambre. Esa es la parte que tenemos que regresar, a escuchar nuestro cuerpo de esa manera. Entonces, si nosotros nos disciplinamos al principio a comer más despacio, a meter el siguiente bocado en la cavidad oral una vez que ya esté completamente vacía, a lo mejor incluso hasta enjuagarla con un traguito de agua, entonces vamos a poder dar la oportunidad a que empiece a hacerse la digestión y más rápido vamos a llegar a ese punto de saciedad sin tener que estar sintiéndonos de que vamos a explotar. Entonces, eso es algo que al principio a lo mejor nos cuesta trabajo, pero en un mes ya estás acostumbradísimo. La típica frase de los mexicanos, no me he llenado o ya me llené. Exactamente. O sea, como si fuéramos costal, ¿no? O sea, me tienen que llenar. Exactamente. En vez de decir, estoy satisfecho. Estoy satisfecho, ya, gracias. Es que sí, uno quiere llenarse. Artarte, artarte. Y la parte social, además, la verdad es que influye muchísimo. O sea, ¿quién te...? Porque aparte todo el mundo te está revisando, no has comido nada. Sí. O sea, yo le digo, ya me comí todos los panes de todo. Exacto. Ahora, por ejemplo, cuando llegas a un restaurante, tienes hambre y... Lo primero que te ponen es el pan. Y te lo zambutes todo. Todo, completamente. Exactamente. Y luego ya llega tu platillo y ya no tienes hambre, ya no tienes hambre. Pero igual te lo comes porque ya lo pediste y está delicioso, y luego que no te lo acabes. O el desayuno típico que te sirven el café primero y el pan de dulce. Exactamente. Y dices, oiga, espérenme. 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 Tú en un estómago vacío le empiezas a poner pan blanco. No, hombre, tus niveles de azúcar se pueden ir al cielo. O sea, necesitas muchísima insulina para tratar de que ese azúcar que entró a tu sangre vaya hacia las células. Entonces, todo eso es un camino directo hacia la diabetes. Y además, esos carbohidratos que no estás quemando en ese momento porque estás sentado. Claro. Entonces, también se te van a ir acumulando en forma de grasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle al mesero, no me traiga el pan, tráigamelo con la comida, por favor. La probabilidad de que comas pan es muchísimo menor. Por favor, grábame esta parte para que se la mande a mis amigas, dieca. Porque cada viernes, no hay que pedir el pan, porque aparte me lo trago yo todo cuando lo traigo. Ay, Shani, ¿tú por qué te andas tragando todo? Pues déjales ahí. Pues porque se antoja, porque además el pan es adictivo con hambre. Tienes hambre y además es esa adicción que hemos generado con los carbohidratos. Otro tema es importante. Y con el azúcar. Claro, es lo mismo. Yo le hago para la adicción al azúcar de que a fuerzas, después de comer, aunque ya estoy llenísima, pero quiero algo dulce. Que para quitarme el sabor. Bueno, si ese algo dulce es una cucharada de pastel, no pasa nada, te la puedes comer. Idealmente que ese algo dulce sea una fruta, por ejemplo. Muchos dicen que la fruta no se debe de comer al final porque se pudre, etc. La realidad es que desde el punto de vista del riesgo de diabetes, etc. Lo ideal es que te comas la fruta después de ya haber ingerido proteínas, haber ingerido grasas, haber ingerido carbohidratos saludables. Te puedes comer tu fruta, que es pura azúcar realmente, pero que tiene vitaminas, etc. Pero que es mejor que el mousse de chocolate. Es por supuesto. Menos calorías. Exactamente. Es menos calorías y además es con fibra, entonces te va a ayudar a limpiar, digamos, tu aparato digestivo y a no acumularse de esa manera. Yo no tengo ningún problema con las frutas. Es bien importante comer la fruta siempre y cuando además se coma, por ejemplo, una naranja con sus mismos gajos. Pero a mí se me antojan tres conejitos de chocolate, no se me antoja la fruta. No, te entiendo perfecto. Y te voy a contar una anécdota que incluso está en mi libro. Pero justamente con los conejitos de chocolate, fíjate qué bueno que lo sacaste. Yo durante un año hice una manda y decidí no beber una gota de alcohol y no comer absolutamente nada que fuera un dulce pastel o algo que tenga azúcar refinado. Ah, ok, azúcar refinado. Entonces sí podía comer, sí podía comer. Chocolate oscuro, amargo. Pues realmente no comía chocolate amargo, aunque chocolate amargo con cacao de más de 70% es saludable, moderadamente, por supuesto. Pero dejé de comer, dejé de comer todo lo que no se considerara sano dentro de la gama de los dulces, ¿no? Entonces yo que odiaba todas las frutas secas y esas cosas que desde chiquita nunca me habían gustado, pues les empecé a agarrar el gusto y empecé a comerlos con moderación, porque además te empalaban muy rápido. Entonces comía poco, comía mucho más fruta, obviamente. Y pues mi premio al final, el 31 de diciembre, yo nada más esperaba que diera el primero de enero, pues para atascarte. Para, claro, para atascarme. Entonces mi suegra me regaló un bote así gigantesco de conejitos de chocolate que son mis favoritos. Son los que yo compro en el Zambuto en dos días. Exacto, el bote completo, ya sabes, ese que venden en esas tiendas grandes de esas bodegas. Bueno, entonces llegó y la verdad es que lo vi y ya no se me antojó, porque la adicción ya se me había quitado. Ese bote de conejitos duró, no sabes cuántos meses hasta que mis hijos se los acabaron, porque la verdad es que a mí no se me antojaba. Pedí un martini, le di un trago y dije, uy, no se me antoja, lo dejé. Entonces verdaderamente el tema es la adicción. Una vez que la vences. Pero no me puedo quitar la adicción, ¿cómo me la quito? Suspendiendo. A fregadas. Suspendiéndolo. En un principio suspendiéndolo y poniéndote la meta. Ahora, también no se trata de eso, sino simplemente se trata de moderarlo. ¿Cómo se llaman los que comen mucho anónimos? Compulsivos, ¿no? A comedor compulsivo anónimo. No, no tienes que ir a comedor compulsivo anónimo, simplemente tienes que decidir que le vas a hacer caso a tu cuerpo. Y por ejemplo, intentar tomarte siempre, si te vas a tomar una copa de vino, alternarla con un vaso de agua. Eso, el agua. Yo no tomo agua. Oye, Dian, muy importante, el agua, ¿se toma agua durante la comida? Porque hay muchos mitos, ¿no? Sí, se puede tomar agua durante la comida. Lo ideal es tomar 35 mililitros por kilo de peso de agua al día. Esa es la cantidad, digamos, de agua que debes de tomar. ¿Y agua de dieta de sabor? El problema con los productos de dieta es que esa sustancia que tienen te altera el cerebro y entonces lo que hace es que a la larga te abre un poquito el apetito. ¿Te abre? Te abre el apetito. Ese es el problema con los productos de dieta. ¿Y el agua no? El agua no. El agua no. La verdad es que es súper saludable. Estamos hablando de agua simple. Además, el agua simple. El agua simple sí te ayuda a bajar de peso. Pero sabe asquerosa. No, no, te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras. No hay nada más. Es todo lo que te gusta desde chiquito. A mi hijo tú le das un refresco y no le gusta. A él le gusta el agua. ¿Por qué? Porque desde chiquito tomó agua. Y a él le gusta el agua. Y el agua, además, te aumenta el metabolismo. Te lo acelera un 30% durante los siguientes 30 minutos de haberte tomado medio litro de agua. O sea, un vaso grande de agua. Pero agua endulzada ni con frutas tampoco, no. Mira, puedes ponerle infusiones, por ejemplo. Las infusiones son muy buenas, que le cortas un poquito de fruta, toman el sabor. Pero ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Acuérdense, llamen al 5166-3405. Si quieren este libro, informe sin kilitos de más, que yo me lo voy a leer. Y te voy a decir si me ayudó en mi adicción asquerosa de comedora compulsiva que soy. Gracias, Dian Pérez. Gracias, Rolis. Adiós, adiós. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y de vernos del lunes a domingo. Hasta mañana. Gracias.